Efectivamente es así, a través de un gestionamiento de esta dirección hacia la comandancia hemos recibido dos móviles patrulleras, dos automóviles que van a ser utilizados acá en la zona del área urbana de Concepción. ¿Las comisarías que van a ser beneficiadas con esta patrullera? La comisaría de San Antonio y la comisaría de Inmaculada. ¿De a poco se va renovando así el stock de vehículos? Efectivamente ese es un proyecto de la comandancia de estar renovando nuestro parque automotor acá hacia la zona de Concepción. ¿Esto está muy bien equipado, comisario? Sí, tiene un equipamiento de tecnología de punta que va a ser utilizado acá en Concepción y bueno, el personal también está ya instruido para su utilización. ¿En cuanto a las comisarías del área rural, comisario, también ellos están teniendo buen equipamiento en cuanto a móviles? Bueno, ahí siempre faltante, nunca es suficiente, especialmente hacia el área rural y se está haciendo una reingeniería de manera que podamos equipar con estas camionetas que están utilizando anteriormente la zona rural que ahora vamos a estar destinando para esos lugares.